¡Qué tiempo, eh! ¡Qué tiempito! ¡Felicitaciones! Bueno, gracias. Vi 13.51, no vi en los rivales. Sí, muy rápido. Bueno, parecido a lo de Werner de entrenamiento, ¿no? Werner hizo 13.60 y pico en entrenamiento. Mi auto siempre evoluciona con la goma cero. Me pasó lo mismo en San Luis, quizás en mayor medida. Acá creo que también la pista un poco se vino para atrás en lo que fue el entrenamiento 2 ahora, por el tiempo de los rivales, ¿no? Y mi auto mejoró mucho, quedó re bien balanceado. Quizás el primer entrenamiento el balance era muy bueno y positivo. El segundo probamos algunos cambios y no acertamos, pero bueno, fuimos inteligentes, volvimos para atrás y ahora para clasificación probamos alguna otra cosita y mejoró bastante. Así que feliz, agradecido a todo el grupo técnico del Makinpart, a Horacio Solhan, a todos los mecánicos, Carlitos Caunedo, Juli Rivera, Bruno Santoro, a todos mis sponsors que confían en el proyecto. La situación te obliga también a estar ahí porque está segundo Canapino, creo, y tercero Werner, ¿no? Con lo cual, y somos los tres adelante del campeonato, así que no hay que errar. Se va como perfilando la cosa, ¿eh? En ese lindo duelo que probablemente tengan los tres. Manu, ¿cómo fue la vuelta? Al límite, al límite todo el tiempo, pero sabía que tenía que redondearla porque me habían sacado la primera que también había sido buena y bueno, nada, es difícil porque intenté ir lo más rápido posible, pero sabía que no podía cometer errores. Después volví a abrir una tercera vuelta, un tercer intento, venía lógico y ya en el parcial de acá, el lento, el parcial 4 y 5.